El descaro de Livia Brito no tiene límites y una vez más esta mujer vuelve a quedar en el ojo del huracán por un comentario que emitió hacia Ernesto Cepeda. Entérate qué está sucediendo aquí el día de hoy en Famous Glows Up. Amigos, la piloto más adorada de la televisión pasó a ser la actriz más aborrecida por el México entero. Ya conocemos que el 28 de junio de este 2020 Livia Brito perdió prácticamente su carrera entera en el momento que ella se fue en contra de una persona quien únicamente estaba haciendo su trabajo al punto de dejarlo ensangrentado en la mitad de las playas de Cancún. Este hombre se llama Ernesto Cepeda y el día de hoy nos vuelve a comentar que Livia Brito no le es suficiente pedir unas disculpas totalmente sinceras sino que ella tiene que reclamarle a este hombre que le quitó unas pertenencias valoradas y más de 200 mil pesos pues que por culpa de él se dañó su carrera. ¿Hasta dónde puede llegar el descaro de Livia Brito? Escuchen ustedes directamente lo que nos dice Ernesto Cepeda porque así está la situación. Los abogados de Livia Brito están haciendo todo lo posible para que Livia Brito pues no pague o le quiten su libertad en un reclusorio ya que esta mujer está al borde de perderlo absolutamente todo, no únicamente su trabajo ya que lo que ella hizo estando en el estado de Quintana Roo representaría 18 años privada de su libertad. Los abogados de Livia Brito hicieron pues una reunión con Ernesto Cepeda y también Mariano el venezolano quien se encontraba con la cubana en las playas de Cancún para simplemente pedirle una disculpa. Chequen ustedes esto desde la propia boca de Ernesto Cepeda. Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos. Amigos lo peor del asunto es que este Ernesto Cepeda nos comenta pues que Livia Brito en vez de ser totalmente sincera no habían pasado ni dos minutos en el momento que Livia pues vuelve a remeter y le dice fue tu culpa que yo me haya quedado sin trabajo. Pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera. Amigos que opinan ustedes de esto porque realmente esto no termina acá. Lo más contundente del asunto es que Ernesto Cepeda evidentemente no se guardó absolutamente nada y pues él nos dice que en el momento que Livia Brito dice esto Evidentemente la abogada tiene razón y pues Livia Brito no cansada de todo lo que está sucediendo pues esta mujer quiere acusar nuevamente a Ernesto Cepeda. Las disculpas públicas de Livia Brito son tal cual como las que ella dio al México lindo donde también los insultaba diciendo que estaba harta de los mexicanos. Mis amores, como les digo pues aquí no se acaba la cosa porque la persona quien entrevistó a Ernesto Cepeda pues nos dio una exclusiva totalmente grande y fue como comenzó todo este pleito. Esto sucedió hace ya cinco meses en las playas de Cancún y pues Ernesto Cepeda nos cuenta que Livia Brito en el momento que lo vio se lanzó a darle una cachetada. Ella llegó corriendo y me da una cachetada. Y como si no fuera suficiente pues esa cachetada que le dio Livia Brito a todo esto le sumamos que Livia le pedía al novio, es decir al venezolano llamado Mariano quien estaba ahí con ella que por favor le diera más duro. Llegó el novio y lo que hizo sin preguntar me tiró un trancazo en el pómulo izquierdo. Amigos definitivamente pobre hombre todo lo que ha tenido que atravesar hasta este momento. En el momento que Livia Brito y Mariano remiten en su contra físicamente pues no únicamente lo dejan ensangrentado. De hecho lo que hizo pues esta cosa que él sangrara de una manera tan fea pues fue básicamente que Mariano por órdenes de Livia Brito le dice agarra la cámara y le das duro pues Mariano agarra la cámara y le da acá entre la ceja y es pues evidentemente una ciclatriz que él también muestra en esta conversación que él tiene esto se fue a demasiado. Actualmente Livia Brito pues ella aún desconoce que realmente tuvo algo de culpa y pues evidentemente esto trae consecuencias y la ha dejado a ella prácticamente sin trabajo incluso está a puntito de perder su exclusividad con Televisa. Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí en los comentarios y por supuesto que nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows porque aquí hay noticias para rato así que suscríbete aquí en el botoncito rojo y nos vemos en la próxima.